Con más de 40 años de explotación, la conocida planta prefabricada en Cumanayagua tuvo gran importancia en la década del 80. A su cargo, la construcción de las comunidades agropecuarias, que por aquellos tiempos iniciaba el montaje. Se une el desarrollo ganadero con más de 70 baquerías previstas en la etapa. Pasados cerca de 50 años, la unidad empresarial de base prefabricado y mezclado de 100 fuegos mantiene similar misión. Este año estamos enfrascados en la terminación de 36 viviendas de dos edificios en Cienfuegos. Hubo uno ubicado en la calle 51A y el otro en la entrada de la ciudad, en la calle 37. Además de eso, estamos ahora también enfrascados para el próximo trimestre en la terminación de 10 apartamentos para viviendas de Minfal y 6 apartamentos para el Tribunal Provincial. Además de las producciones de la vivienda, estamos enfrascados en las producciones alternativas, en la fabricación de hexágonos y las dobelas para los túneles. Para el desarrollo de sus labores, se enfrentan dificultades que en varias etapas del año propician la interrupción laboral del colectivo. Aún así, prevén cumplir lo planificado en el 2022. Dentro de las dificultades mayores que tenemos es la materia prima, en el caso de los aceros y los electrodos, que es lo que más nos está golpeando. La arena y la piedra son producciones que son materias primas que este año se han mantenido prácticamente sin dificultad. La búsqueda de alternativas para aumentar los ingresos también está dentro de los propósitos. Fabrican losas hexagonales que comercializan en moneda libremente convertible, solución para garantizar el salario de los trabajadores. Con todo un sistema, la planta prefabricado de Cumanayagua pudiera ser referencia en el país, proceso que corrobora el llamado de nuestro presidente para que Cienfuegos sea verdaderamente una provincia de referencia. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticur.